El espectáculo del escenario Los elegantes de Acomía El encanto cusqueño Pariguanica de Acomayo Vamos ahora, vamos ahora Amigos y amigas Le llegan ganadas Amigos y amigas Le llegan ganadas Carnavales Carnavales Vamos ahora, vamos ahora Amigos y amigas Le llegan ganadas Le llegan ganadas Carnavales 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 Y los caravales Carnavales Agua, agua, talco, talco Oye, Efraín Echa de ortiga, macho Oye, oye Señor cantadero Tremendos cervezas Señor cantadero Tremendos cervezas Quiero corromparte Para olvidarme Quiero corromparte Para olvidarme Aquello ingrato Que me ha engañado Aquello ingrato Que me ha presionado Aquello ingrato Que me ha engañado Quiero corromparte Que me ha presionado Arriba canchis Quispicanchis Espinar Yo me voy a pichigua Con mi profesorita Amigos y amigas Amigos y amigas Antes de llamar a Eches Amigos y amigas Antes de llamar a Eches Ya llegó la hora Para despedirme Ya llegó la hora Para despedirme Amigos y amigas Antes de llamar a Eches Amigos y amigas Antes de llamar a Eches Ya llegó la hora Ya llegó la hora Para despedirme Ya llegó la hora Para despedirme Allí están los reyes El reyes del caldo Edgar Champi Epifania Gerari En la calma Champi ¡Qué rico! ¡Yapando, yapando! ¡Yapando, yapando! Señor cantenero Apreme diez cervezas Señor cantenero Apreme diez cervezas Quiero borracharte Para olvidarme Quiero borracharte Para olvidarme Con aquello ingrato Aunque me he engañado Aunque yo ingrato Aunque me he engañado Aunque yo ingrato Aunque me he engañado Aunque yo ingrato Aunque me he engañado Cheleros, arriba, cheleros, arriba, cheleros, arriba Esta es la Jalanda de de Marihuana ¿Dónde están las fronteras? ¡Solteras! ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba, arriba! ¡Y los solteros ya no hay hombre! ¡Jeje! ¡Jeje, pa! ¡Sigue, sigue, 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 sigue!